Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Checkline vamos a continuar con Shadow of Warriors 2, así que nada, ¡vamos! Entonces, eso es algo que descubrí, si se preguntan por qué estoy aquí es porque devolví a hacer una misión nada más, eso estoy en eso, no he avanzado nada. Eso que acaban de ver es un poder mágico que se presiona, que lo acaban de descubrir recién recién. O hace un... no, mentira, hace un tiempo atrás, pero no sabía qué botón era, la verdad. Y no sé qué hace, o sea, pareciera que es como... una especie de... ¡Wow! No tengo bala, ¿eh? ¡Oh! No tengo bala. ¡Es no whisky, pero se va a hacer! Pero el resto sí duele. No tener balas es como... Es como no tener nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vomitador! ¡Vamos! 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 Pues acá hay cosas que se me están quedando Tengo que tener cuidado Esas manitas ya no las recojo porque no sé para qué son Y la verdad que nunca las puedo recoger No tengo balas Y comprenderán que... Ah no, pero a este sí le hace daño Es vulnerable Tordio comprar barlas Se tiró, se tiró Qué mierda wey Se tiró al tipo Y ahora me quedan 200 balas, es lo único que me queda Esas balas de que son Entonces veamos Bien, me dieron balas de escopeta, así que eso es genial Vamos a ir acá Vamos a ir acá Entonces probablemente ustedes pensarán en mi gran shaggy ¿Para qué estás buscando tantas piezas? Bueno, son útiles chicos De vez en cuando recoger una que otra cosa es útil Pues acá está el tipo Encuentra al paparazzi ¿Cómo está en una moto en medio de un lugar donde... ¿Cómo está en una moto en medio de un lugar donde... 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 Está lleno de monstruos? Esa es la pregunta que yo me hago O sea... Lo primero Sarma no 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 ¿Dónde está el... Se me escapan estos tipos? Ok, ahora vamos a hablar de nuevo con él ¿Dónde vas? Me tomo una foto y no veo nada, a la mía, y se nos fue, ¿ahora qué? Ahora vuelve, ok, tengo que volver, quiero comprar balas, me siento un poco pobre de balas, igual no me faltaban tantas, pero no sé, como que igual la escopeta es como mi favorita, y lo ha sido siempre, así que como que si no tengo mi escopeta es como que me siento un poco, no tan protegido, pues vamos a ver. Bueno, 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 si no es mi favorita en la humanidad de Sphinx, está pegando más favores. Entonces, Kuzu te ha pedido que traigas todas las cintas sexuales de Amo y nada. Miren, yo dije que no iba a hacer ninguna cosa extra peruana A la mierda A la mierda Vamos a hacerlo Entonces, bueno, me estaba hablando un weón El de la tienda, pero dejó hablar porque justo me teletransporté Vamos a ver Puedes pensar que una deuda estaría libre de desiguales ¿Qué es desiguales desiguales? ¿En serio? ¿Quién iría a ver eso? No, no No entiendo Me gustaría estar en el labo Wow Todo es flota Yo solo vengo por esto Entonces, no voy a abrir esas cajas porque... Esta, que me quiera cerca Si no me... Es demasiado lejos Entonces, acá están Estos acá ¿Acá? No ¿A dónde están? Wow Wow ¡Oh! ¡Qué feo! Desde esa de ahí tengo, llevo recién uno. ¡¿Qué le hiciste a pedazos?! este lugar también ya hemos estado realmente se repiten se repiten los sitios, estoy seguro, te marcan en el mapa como si fuera un sitio nuevo, pero la verdad no lo es están todos ahí fíjense el tipo está atascado en la piedra ya está atascado en la piedra no me gusta este arma no, o sea, no, o sea, me gusta más o menos la arma esa como metrallita, no es, no sé, no es mi favorita la verdad no me gusta tanto ya me acostumbré a la escopeta, por ejemplo, esta escopeta tiene 11 tiros, que es bastante la verdad ya están todos arriba todos tengo tres y me faltan cuatro Wow, el sonido es tan fuerte Pero me falta solamente uno Y ya está, ahora tengo que entregar esto Esta es la parte 2 de la misión Y nuevamente voy a pasar a recargar mis balas de escopeta Oh Larry, tengo algo para ti He estado hablando Ha 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 Entonces la verdad que no sé que me dio porque cuando me llamó no pudimos ver la conversación Pero Vamos a ir Quema las cintas en el horno Ok, ah ya Y esta es la parte 2 de la misión Pensé que no Entonces ya está Vuelve al palacio de Ancestry y habla con Gosu GOSU Oh 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 Otra idea, pero bueno Un lanzamisiles O sea, podría seguir con esta parte todavía de la misión, o sea, el tipo aún tiene Sí, el diálogo sobre esas cosas siempre es terrible ¡Claro! he encontrado algo interesante sobre mi hermano Ok, esto está raro ¿Tu hermano? ¡Zing! Los títulos son todos los marcados con su cero ¿Qué significa? Significa que los hizo Pero eso es imposible No tiene nada de armas, por una cosa No tengo idea de cómo está involucrado, pero necesito que vas a hablar con él Esta es otra misión secundaria Y me va a pagar 25.000 Y fíjense que se abrió ya otra ventanita O sea, hemos hecho muchas misiones Muchas, muchas misiones Hola Bueno, vamos a continuar Con esto, la verdad que Estábamos esperando la ventana Y yo digo, ¡Hola! Jejejeje Ay, Dios Shaggy, Dios mío Pero siguen siendo niveles que ya hemos estado anteriormente, o sea Ya me... el sonido me tiene muerto, chicos Habla con Ching de la cinta sexual, me dice Yo quiero terminar este episodio Casi terminando la misión O terminando la misión, una cosa así Si es que alcanzan, no estoy seguro Pero fíjense, o sea Qué rápido mato todo Esta arma es un escopeta igual Es una escopeta Lo bueno de este juego es que siempre va grabando Entonces, si tuviera, no sé Más de tiempo, por decir así Puedo cerrarlo en cualquier momento O sea, puedo decir, ya chicos, hasta acá Y no hay problema, ¿no? Hay juegos que tienes que realmente esperar El control está que tirita de una forma, pero... Parece... Dildo Jejeje Wow Mmm... Ouh Ouh, mierda Me dolen la... Disculpen, chicos Pero es que está tan fuerte Que me llega que va a doler a mí Los oídos Hijo de la... Puta, weón Cuando los congelo Realmente suena súper fuerte Entonces ya no sé si seguir haciendo misiones secundarias Porque la verdad que ya igual me echo más fuerte Y ya no creo que me diga que soy... No soy suficientemente fuerte como para pasarlo Aunque todo esto siga misiones secundarias Yo... Creo que yo ya soy suficientemente fuerte, o sea... Para pasarlo... Fíjense que... Fíjense que... Ahora... Casi... El noventa por ciento de los monstruos... No noventa, pero... Si una gran parte de ellos... Son... Son... A ver, espérense Un segundo, chicos Ya me está reventando los oídos esto Los efectos están demasiado fuertes En serio... Demasiado fuerte... O sea... No revienta... O sea... Cuando estoy... Disparando... Por ejemplo... Congelo a uno... Quedo sin oídos... O sea... Si lo hubiera congelado antes ahí... No hubiera valido realmente... ¡Suscríbete! 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 Entonces, tengo que matarlos porque... Si no me van a molestar mucho. O sea, no me quiero quedar sin balas. Igual me quedan pocas, pero... Si no los mato, realmente van a ir atrás mío y eso es molestoso. Habla con Chin en la cinta sexual. Entonces, todo esto es por una cinta que hizo la chica y que no quiere que la vean. Realmente es increíble, pero bueno. Si saliera en una cinta mía sexual también haría creo que lo mismo. Ah, ya me acuerdo de él. Me acuerdo perfecto. ¿Has escuchado de estas tapas de Amiona que están pasando? Yo... Es complicado. No hay nada que no puedo manejar. Amiona y yo hemos estado... en contacto. Just como los tiempos, ¿eh? No realmente. Ella estaba interesada en... ...puedo levantar su perfil, por lo que sea. Ella me pidió un consejo de marketing. Yo le dije a la cinta sexual. Ella decidió hacer una cinta sexual. Espera. Ella decidió? Yo le dije a alguien para grabar. Ella me dijo cuando le enviar. Yo era para obtener la cinta sexual. Y decirle que viene de una fuente inocente. La canción y danza. Luego llegamos a la gran historia en el escándalo antes de que la tarjeta se volviera a la mercado blanca. Pero él me dijo que ella le llamó. Yo lo he dicho antes y lo diré. Los inmortales son más cortos que los humanos todos los días. Entonces, quiere que vaya y le haga un favor. Que destruya la cámara a un tipo. Las máquinas vendidas que ves en el camino. Necesito enviar un mensaje esta vez. No hay problema. Una por otra. Seguro su seguridad. Se ha llevado las entregas en una vana blanca. No me gusta la idea de esta pequeña pesta. Seguro con impunidad. Sí. No quieres sentirlo como... ...no sé... ...imortal. Es una mierda. Suena como un trabajo para el Mr. Dynamite. ¿Gordany? Sé dónde puedes comprar algo. Vea tu mapa. En mi camino. Sí. Te da la razón de dónde se esconde el paparazzi. Que es el que tenemos que ir. No sé si alcancemos la verdad. Para ser sincero. Y yo pensé que mi familia estaba escrochada Esto se vuelve más triste y triste Confíjame, con Gozu Eso bien va a ir muy profundo No, Zing ¿Cómo podía hacerlo con su propia abuela? Tengo una sensación de que hay más a esta historia Pero ya no hay nadie de esto, ¿no? Y todo esto partió con unas fotos Después unos videos Después O sea, cada vez se ha vuelto Más complicado O sea, partió con algo que No sé Era como algo normal O sea, entre comillas, normal, ¿no? No digamos que Tan complicado encontrar el paparazzi Todo el tema El paparazzi nos trae una foto y cagamos Pero ya se salió de las manos Prácticamente Y ya estamos con el tiempo, chicos Así que voy a hacer esta última cosa Y sacada El episodio del día de hoy Porque Ya estamos con el tiempo Y si no Se nos va a pasar muchísimo Estoy sin balas, creo Aún tengo un par de balas Ok, está bien Eso está bien Me quedan cero balas De estas por lo menos Ah, y son No es uno Ojo Son varios No, no voy a alcanzar a hacer esto Entonces Probablemente Son muchos ¿Cuál es? Ese Ese de ahí, no Hay uno Que es el más fuerte De todos Entonces No Supuestamente Hay algo Supuestamente Hay algo acá Probablemente Se va abajo Así que nada, chicos Esto va a quedar Hasta acá El día de hoy La verdad No Para ya no hacerlo Más largo Probablemente Tengamos que hacer Toda esta parte De nuevo No lo sé Y esto sigue siendo Más abajo Ni siquiera es acá Así que voy a llegar Acá Y eso va a ser Así que eso chicos Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten Bajo El video Y ya saben Que si les gusta El canal Pásalo Por ahí Comentenlo Dénselo Sus amigos Ya los veo pronto Cuídense